Hoy sopla viento de suroeste, de máxima tendremos dieciocho de mínima trece. Acabo de despertar y con el tiempo voy aprendiendo que la mañana te ayuda a ver las cosas con más claridad. Que lo que antes dolía mucho hoy tiene algodón en la esquina. Y empiezas a hacer como una caricia y duele menos, mucho menos. Que el tiempo juega a un papel muy importante. Y no lo están quitando por todas partes. No se puede construir nada de nada. Tiempo, pa' volver a casa. Tú quieres tiempo, pa' encontrar la calma. Necesitas tiempo, pa' tomar tus decisiones. Tiempo, pa' tocarte los cojones. Tiempo, pa' pasarlo con tus hijos. Tiempo, pa' fumar tu cigarrito. Tiempo, pa' beber el tiempo. Tiempo, pa' disfrutarnos de tu tiempo. Pa' coger un auto, tiempo. Pa' decir la jefe, quiero un tiempo. Pa' mirar al cielo, quiero un tiempo. Pa' escuchar las canciones, tómate tu tiempo. Pa' currar yo miedo, siempre el tiempo. Pa' disfrutar, quiero que sobre el tiempo. Yo pa' correr, ahorita quiero un tiempo. Tiempo. Pa' dedicarse a tu cuerpo tiempo. Pa' contar los niños cuento tiempo. Pa' valorar que vas haciendo tiempo. Para, para, si vas corriendo tiempo. Pa' desahogar a malas hostios tiempo. Y pa' que nadie se la... Pa' no, pa' no, pa' no.